Un saludo lleno de banderas amigos de Santos y Pecadores, acá en la mitad del mundo, Sandra Martínez desde el programa Canciones Imprescindibles en la Pública FM de Ecuador. Grato compartir con ustedes un poco de lo que hacemos tratando de que la música de este sur sea nuestro norte. Todo gracias a la generosidad de Néstor Tenagle, a Fernando Enrique Mengan y Salvador Hassan y Mercedes Cervera, el equipo de este programa importante de la radio argentina que cada tanto nos abre sus puertas. Ecuador, Chile y Argentina prestan sus fuegos para el aporte de esta ocasión. He tomado el poema Tapices en Arpillera de Yute de la escritora ecuatoriana Paulina Jaramillo Valdivieso, que está incluido en la antología Cien Años de Violeta Parra, que el grupo literario chileno Taletris presentará en septiembre venidero. Paulina, poeta lojana, mujer de radio, se hizo acreedor a una mención honorífica por estos versos. Argentina también está presente con los calchaquis y el tema Violeta Parra. La lírica de Héctor Miranda, fundador de este grupo, y la música del maestro César Isela convierten a esta canción en una delicada filigrana para el corazón y el oído atento. Va entonces Ecuador con la poesía, Chile con la centenaria Violeta y Argentina con los pentagramas. Los abrazo siempre, ya saben, con banderas. Violeta respira y borda, pincha su dedo índice, lo besa con el flequillo de su canto, lo succiona, come su sangre y la zambulle. Su volumen abismal explosiona, se rompe en la garganta, se retuerce entre sus cuerdas como quien quiere salir a bocanadas. Violeta abre las jaulas y las jaurías, su columna de cedro en brazos, chubascos de vida al viento, descalza, escurriendo las pelusas de sus muslos y sus manos, crisálidas de aurora. Violeta borda y pincha su voz de roja arcilla sobre una lágrima, reverberando el corazón, sacándolo todo, pintándolo todo, gritándolo todo. In vitro, el mundo ha coagulado su llanto, nos va privando de parir con dolor, de parir con amor, nos silencian los vientres y Violeta canta, mueve las manecillas del reloj y el día y la noche se aparecen a ella cuando cierra sus ojos, cuando su cuerpo existe en otros cuerpos, cuando la cavidad de la noche descansa en la materna hondura de su luz. Tapices en Arpillera de Yute, Paulina Jaramillo, poeta ecuatoriana. Violeta barra, la de piel entera, la de ojos de aurora, mirando hacia adentro, sus manos surcadas por cuecas viajeras. Violeta barra, la de piel entera, Violeta barra, la del rostro oscuro, la del sur profundo, desangrando en lucha, sus venas ardientes de vino maduro. Violeta barra, violeta barra, violeta poema, violeta arco iris, rimando en colores, la trama sencilla, de la de piel entera, violeta, 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 de ayer y de siempre, simiente fecunda de mi continente, simiente fecunda de mi continente. ¡Gracias! Violeta tristeza, violeta alegría, violeta jinete, galopando al ritmo De la calvarista y la rebeldía, violeta jilguero, de ayer y de siempre Simiento fecunda de mi continente, simiente fecunda de mi continente ¡Gracias!